La vida siempre está salvada en puta, es gruta Y no creo que ya nadie lo discuta Mi amigo, que pasa que miras con esa cara Que siempre dijiste que a vos nunca nadie te para Estás llorando y si te invade la tristeza Te siento, vení vamos a tomar una cerveza El llanto no es cosa de cobardes La vida no es justa y lo aprendí de grandecito Que tipo, jodido pero vivo convencido Yo no tengo contactos pero vivo bendecido De hacer lo que yo siento nunca estaré confundido Lo siento, creían que me vendan, no tienen su cometido Por siempre levanta la cabeza La vida es una sola y la mente no está presa Pueden pasarte millones de cosas, que cosas Basura pa' sentirte deprimida Pensa en esta canción para encontrarte la salida Existe un cielo pa' los luchadores, los muertos Aquel que se murió de mal de amores Aquellos que se fueron en combate sabiendo que no hay empate Puede haber 22 hasta que la vida mate Existe un cielo pa' los luchadores, los muertos Aquel que se murió de mal de amores Aquellos que se fueron en combate sabiendo que no hay empate Puede haber 22 hasta que la vida mate Separo la semilla de la yerba, me enerva Los haters que sobran como una parva Repavos pendientes y clavados como clavos Un Cristo, fracaso pero yo siempre resisto Llévame con los míos que te fueron para el cielo Que dicen que soy otro porque tengo largo el pelo Gilada, la gente habla gilada porque eso no vale nada Hablan gilada de él y hablan giladas de todo Me enfoco, me enfoco en cumplir todas mis metas Aunque mis sueños siempre se fuman como cometa Esa es mi excusa negro para seguir hoy con vida Aunque las chances locos las tenga casi extinguidas Hoy hago lo que quiero, no lo que me destinaron Querían que esté preso, para eso me programaron Pero rompí cadenas para curarme las penas Rompí toda esta dura y mi poesía que te cura Existe un cielo para los luchadores, los muertos Aquel que se murió de mal de amores Aquellos que se fueron en combate sabiendo que no hay empate Puede haber 22 hasta que la vida mate Existe un cielo para los luchadores, los muertos Aquel que se murió de mal de amores Aquellos que se fueron en combate sabiendo que no hay empate Puede haber 22 hasta que la vida mate Existe un cielo para los perdedores, para los buscavidas Para los que están atrapados en un infierno Para los que sufren la condena, los que viven entre la espada y la pared Para los que andan en la calle día a día, noche a noche Haciendo negocios, buscando dinero Original good boy bro, has to stay ok, mandale mecha perro Existe un cielo para los luchadores, los muertos Aquel que se murió de mal de amores Aquellos que se fueron en combate, sabiendo que no hay empate Forever 22, hasta que la vida mate Existe un cielo para los luchadores, los muertos Aquel que se murió de mal de amores Aquellos que se fueron en combate, sabiendo que no hay empate Forever 22, hasta que la vida mate Aquellos que пока no hay empate, sabiendo que no hay empate, sabiendo que no hay empate, sabiendo que no hay limpa y ent hoping que no hay empate, sabiendo que no hay empate. Aquellos que se fueron en combate, sabiendo que no hay tuvieron una ola, que no hay up�amento en compañero de amores